¡Qué grande el ventre! Otro podio, Juanpi, para seguir sumando fuerte, Genini, felicitaciones. Sí, la verdad que contento, bueno, feliz. La verdad que, bueno, no tenía más. Le duelen los kilos, obviamente. Tenemos el tope de kilos, 35 kilos, y bueno, a la hora de acelerar, le duele. Y bueno, un cambio no nos favoreció tampoco, así que nada. Feliz de este segundo puesto, suma mucho para el campeonato. Valentín ahí, por mala suerte, bueno, él quedó ahí tirado. Yo zafé de pedo, la verdad que zafé porque me tiré por fuera. Y él se tira por dentro, y bueno, Ventricelli hace el trompo. Y bueno, y ahí quedé favorecido, ¿no? Así que nada, agradecido a todo el equipo que tengo. ¿Cómo fue esa última vuelta? Nada, fue... Larga muy bien Ventricelli, obviamente, sin kilos, con una camioneta con mucho motor. Y bueno, me pasa, sabía que me iba a pasar. Y bueno, salí bien del currón, sabía que iba a agarrar la chupada de los tres camionetas. Y así fue, agarrar la chupada, freno tranquilo, sabía que iba a haber quilombo. Y bueno, nada, por suerte todo lo que se vio, así que nada. Era uno a veces el cuerpo un poco acondicionado, tengo que sumar puntos por el campeonato. Y bueno, o sea, esta carrera fue un poco más tranquilo, ¿no? ¿Puede haber sido el quiebre por los puntos que te llevas ahora? Daba falta, falta mucho. Faltan tres carreras todavía, es un montón. Pero bueno, ya es importante haber sumado. Sabía que Valentín me iba a descontar. Así que bueno, vamos fuerte a la plata. Disfrutala. Dale, gracias. El testimonio de Giannini.